carlucho mira yo soy muy respetuoso de lo que piensa la gente de lo que cree la gente de las creencias yo soy una gente más bien más católico pero respeto a todo el mundo ahora tío le ha dado por decir y me tiene montado allí en la casa bueno en mi casa no en casa tía que es donde estamos cuando usted dice tío se refiere a maraca maracas y maracas ok entonces me tiene montado todo aquello que él que tiene visiones que él tiene el don de la curación es como una especie de santero de algo de eso yo no estoy en contra de eso pero el problema es que mira me tiene un maja en la casa que está durmiendo el maja con tía el maja de santamaría ok una chiva prieta ok 4 gallinas bajo la cama más rápido la patica en la patica de la cama ok entonces me tiene todo aquello me entiende y yo no puedo para más los líos que me estoy buscando con la gente porque le ofrece cosa a la gente le trae la gente le trae cosas me entiende y entonces me tiene armado por ahí anda por ahí anda mira mira lo que ya viene mira cómo viene hoy mira lo que ya ¡Gracias! ¡Ah, ya! Buenas noches. ¿No sabía que usted... Sí, y... ¿No sabía? Y yo soy media unidad. Mediunidad. Y mi hermano es jefe de sector. Y yo tengo mis cosas, tengo... Yo tengo mis cosas, yo veo cosas. Sí. Yo veo cosas. ¡Cosa, ahora anda con esa... con eso no! ¡Eso no! ¡Eso no, que sea tu abuelo! ¡¿Cómo?! ¿Su abuelo? Ese es mi abuelo... ¿Su abuelo? Sí, yo lo traía completo. Yo fui a... Cuando yo venía para acá a Estados Unidos... ¡No lo vas a cubrir! ¿No es mala la idea? ¡Ja, ja, ja! Ella, cuando yo venía de Cuba... Oye, ¿te acuerdas luchas? Cuando yo venía de Cuba, yo bueno... Deja ir al cementerio a... A despedirme de mi abuelo. Y yo, bueno, abuelo, me voy. Le levantó la tapa y yo, mi carajo, me voy, ¿cómo usted? ¡Ah, se lo dijo! Se lo dijo. Entonces, yo venía de Cuba con él entero... Pero pasé por tantos países... Y donde quiera, me quitaba una costilla. Yo me quitaba allá. Entonces, lo que me quedó fue esto. Ya. La cabeza y tres dedos, una gaveta ahí en la casa. Ya, pero bueno, tiene algo de él. Mira, ¿conozco a Carlucho? No. Es... Es él. Dicen que con más bajada de peso. ¿Y sexo? Sí. Sí, abuelo, porque se redujo el estómago. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Está enojada, viejo. Las jabonetas de la cuero aquí. A mí no me importa lo que usted ha con su vida, tío. ¿Qué es lo que yo le digo a él? ¿Me entiendes? Sí. Haga lo que usted quiera. Si usted quiere creer, está bien, creen en él. Porque yo tengo... Lo que no puede es enredarme en la casa. Porque yo tengo mi hacheita y tengo mis cosas. Él no entiende de qué es eso. Claro. El muerto necesita todas esas cosas. ¿Qué tiempo yo estuve trabajando en Cuba? ¿Venir para acá por un paquete de pollo? Él necesita gallina de verdad. Para que después yo trabaje por pomaceite, por pelleje puerco. Aquí yo estaba duro. Y ay, el muerto no quiso trabajar más allá. Bueno. Es que yo no creo que usted tenga eso. ¡Cacho, pero eh! Estamos en la televisión, papito. Te la voy a echar en nombre del señor. Te la voy a echar en nombre del señor. No le hagas caso a él, que no quieres complicar la cosa. Busca un amigo tuyo y que te le calle a piñazo. Ok. Estafando gente. Oye. Tío, este es un país que está ordenado. Este es un país de muchos años. ¿Eh? Y muerto. Y muerto. Porque es que hay muerto también en este país. Sí, también. Pero está bien ordenado. Hay leyes. Eso es sancionable. Eso es un delito federal. Y que usted estafe a una gente. Esto. No, las cosas que usted está haciendo. Pero si yo no he estafado a nadie, yo la gente lo consulta por 30, 40 dólares. Y le doy la posibilidad que me paguen en efectivo o por ser. Y además no tiene que pagar taxa a final de año. No es eso. Venga hablando. Dos matrimonios ahí separados, allí en el mismo condominio. Te voy a dar con abuelo en la cabeza, fíjate. Te voy a meter con el viejo en la cabeza. Matrimonio que ya tenían preparado sus regalitos por mañana. Ahora por chismica. Porque dice que el muerto lo dice. Que si el tipo está con otro. Porque yo digo la verdad. Si yo veo tarro por medio, mira la muchacha. Ese hombre te está traicionando. Pa, pa, pa. Y lo digo. Porque yo digo la verdad. No puedo mentirle a los muertos. Porque después me castillan a mí. Claro. Eso no es. Bueno, allá usted. Las gallinas. Las gallinas esas, ¿cuántas gallinas eran? Cuatro gallinas que hay abajo en la cama. ¿Cuántas quedan? Ahí los dos. Ayer te tomaste una sopita. Aquí no hay necesidad de eso. Si uno va allí al presidente. El supermaquí se compra. Si el presidente sigue. El de aquí debe comer rico. ¿Y tú qué? De aquí... De aquí...